La Universidad de la Universidad de Madrid Bueno, pues me llamo Francis Torralba, soy esencialmente un profesor de filosofía. ¿Qué le apasiona escribir? Yo me presento más como docente que como escritor, a pesar de que una gran parte de mi tiempo la dedico a escribir y a leer, pero lo que realmente me apasiona es enseñar, estar en el aula, enseñar, interaccionar con los alumnos, preguntar y ser muchas veces impactado por sus preguntas que muchas veces son objeto luego de un libro o objeto de una monografía. Estoy casado, tengo cinco hijos y me dedico esencialmente a la docencia de la antropología, de la filosofía contemporánea y de la ética aplicada. Son los campos en los que generalmente me muevo, además de escribir textos de doble naturaleza, unos más para gran público, intento meter la filosofía en medio del ágora, que no sea simplemente un saber esotérico para uso y consumo de iniciados. Y por otro lado, también textos de carácter académico, de carácter especializado, los autores que he tratado de investigar a lo largo de mi vida, que sobre todo son Kierkegaard por un lado, y por otro lado Filia de Gniche, dos autores que me han interesado siempre, sobre los que he publicado algunas monografías, algunos textos. Luego colaboro con comités de ética asistencial y con algunas ONGs, a manera de formación y a manera de asesoramiento o de consultoría. Son, creo, las ramas en las que estoy ubicado habitualmente. Te presentas como docente, como escritor, no te presentas como filósofo, y yo sin embargo tengo la impresión de que... De que lo soy, ¿no? Sí, siempre da miedo. La palabra filósofo asusta, da miedo, sobre todo cuando la comparas con los grandes filósofos de la historia, ¿no? Y por eso hay un cierto rubor, casi diría, un cierto miedo a presentarse como filósofo, porque pensamos en Sócrates, pensamos en Marco Aurelio, pensamos en Platón, pensamos en Aristóteles, y puede ser muy pedante, muy excesivo, ¿no? Pero por otro lado, es verdad que lo que esencialmente hago es pensar, ¿no? Y enseñar a pensar, ¿no? Y intentar comprender lo que los otros piensan. Por lo tanto, es verdad que el foco de mi actividad tiene que ver con el pensar. Y no solo en el ámbito del aula, también en el ámbito de los comités de ética, cuando analizamos debates, dilemas éticos, complejos, final de vida, principio de vida, donde realmente hay que pensar, deliberar colectivamente, y tratar de elaborar un dictamen que sea lo más razonable para el bien de la persona que está en juego, ¿no? Y luego también, cuando al final asesoras a alguna empresa, o estés en algún consejo asesor o de consultoría, estás pensando lo que es mejor para esta organización, lo que es mejor para esta empresa. Es decir, sí, hay cierto reparo definirse como filósofo, pensador, porque la impresión es que puede generar la perspectiva de una cierta pedantería, ¿no? En cambio, docente es mucho más humilde, profesor es mucho más humilde, incluso socialmente se acepta como mucho más humilde, y realmente una gran parte de mi tiempo la dedico a enseñar y a explicar. No tanto mis pensamientos, sino el pensamiento que han elaborado grandes figuras, ¿no? Schopenhauer, Nietzsche, Kant, etc. Por eso eludo el nombre, ¿no? A pesar de que tampoco me resultaría difícil presentarme como filósofo, ¿no? Pero siempre me gusta hablar de profesor de filosofía y escritor, aunque esencialmente docente. ¿Y cuál es tu visión de la filosofía, tu manera de entender la filosofía? Bueno, pues es lo que he intentado elaborar, sobre todo en uno de los últimos libros, ¿no? Que he titulado La filosofía cura. El título originario era La filosofía como cura del alma y cura del mundo, que de hecho es una expresión que encontramos en Hanaren, ¿no? Y Hanaren la recoge de la tradición filosófica griega y latina, ¿no? Podemos olvidar que hizo su tesis doctoral sobre San Agustín, ¿no? Que es la filosofía como cura anime, cuidado del alma, una tesis que sobre todo desarrolla en el mundo contemporáneo Michel Foucault, ¿no? Le suside su amenda, ¿no? El cuidado de lo mismo. Y el cuidado del mundo, ¿no? La cura mundi, ¿no? Tanto yo no lo observo tanto como una disciplina que tiene como fin simplemente describir lo que ocurre o lo que pasa, sino como un tipo también de disciplina que tiene una función terapéutica o curativa, ¿no? Por lo tanto, reivindico más el filósofo como médico del alma, tesis que está en Platón, no es nada nuevo, que no tanto como alguien que trata de describir el mundo con categorías y conceptos, leerlo, comprenderlo, sino que yo creo que esto es fundamental para poder transformarlo y para poder cuidarlo, ¿no? Para mí, por lo tanto, no termina en la comprensión del mundo, sino en la cura del mundo. No termina en la comprensión del yo y de lo que es el ser humano, sino en el cuidado y en la cura del ser humano. Y eso me parece que enlaza con la tradición griega, con la tradición latina y con la tradición de algunos filósofos a lo largo de la historia, que también he reivindicado esta tesis. Pensamos, por ejemplo, que Kirchner dice a la filosofía que no tiene que ser una ciencia, tiene que ser edificante. Tiene que edificar a la persona. Ciencia ni lo tiene que ser ni lo tiene que pretender ser. Contra la tendencia habitual del filósofo moderno, que su aspiración es que tenga el estatuto, la legitimidad, vamos, el estatuto epistemológico de la Wissenschaft, ¿no?, de la ciencia. Pues, no. Lo que tiene que ser es edificante, ¿no?, para el espíritu y para el alma. Yo me ubico en esta tradición, sobre todo. ¿Y cómo se concreta una tarea de cura para la filosofía? Bueno, esto es lo complejo, ¿no? ¿Cómo se concreta? Fíjate que en este punto, yo creo que quien nos ha dado claves muy interesantes es Michel Foucault. Porque, claro, ¿qué significa el cuidado de sí? Eso sí, de su amén, el cuidado de sí mismo, ¿qué significa eso? Bueno, para Foucault, la principal actividad de un filósofo es el oráculo de Delfos, conocerte a ti mismo, tesis socrático, imperativo socrático, pero no termina aquí. Conoce de a ti mismo para cuidarte. Y cuidándote a ti mismo, puedes cuidar de los otros y del mundo, ¿no? Pongo un ejemplo. Eso tiene que ver con todo. Lo que comemos, cómo nos desplazamos, cómo nos relacionamos, cómo alternamos la vida activa y la vida contemplativa, cómo nos manejamos con la tecnología, qué tipo de ejercicios espirituales y ejercicios físicos desarrollamos, qué leemos, qué música escuchamos. Es decir, el cuidado de sí, que generalmente se banaliza a un conjunto de prácticas muy simplonas, es decir, bueno, pues come una cachofa, no hablamos de Dios, naturalmente que tiene que ver con la dietética y por eso los filósofos griegos también se centraron en esto, en lo que comemos, pero tiene que ver en lo que leemos también, que es una forma de alimento espiritual, y en la música que escuchamos, y en el orador que prestamos atención, y por supuesto también en las máximas que memorizamos, es decir, en el fondo, es un camino de cuidado de sí, pero que no tiene como objetivo último una especie de bienestar emocional al modo narcisista, el good feeling with myself, qué bien estoy conmigo, no, es cuidar de uno mismo para poder cuidar de los otros y cuidar el mundo, para mí la finalidad es muy excéntrica, no es autocéntrica, porque me parece que si la finalidad es autocéntrica, entonces la filosofía es muy estéril, es un saber muy estéril, y entonces creo que tiene razón Marx, vosotros solo contempláis el mundo, pero no lo transformáis, sino que, bueno, es que para transformarlo necesitamos personas bien cuidadas que puedan transformar, cambiar y cuidar de los otros, ¿no? Por eso, para mí, es básica esta actividad, ¿no? Ahora, ¿cómo se concreta? Pues múltiples campos, fíjate que algunos filósofos nos dan recetas, ¿no? del pasear, del contemplar, del dialogar, de la conversación inteligente, ¿no? Es decir, hay una serie de prácticas que quizá en la sociedad de la velocidad o del cansancio, ¿no? Que yo de mi un chal, pues mi un chul han, ¿no? Es tan difícil cultivar, pero que si somos capaces de hacerlo, la verdad es que el resultado son vidas más plenas, ¿no? Y sociedades y comunidades más ricas en el sentido más espiritual de la palabra, ¿no? Por lo tanto, el problema está en convertir en una serie de prácticas a modo de protocolo, ¿no? Pero sí que es verdad que incluso los filósofos griegos y romanos y luego algunos contemporáneos, como el mismo Schopenhauer, nos dejan máximas, que no digo recetas, que pueden ser útiles para ese cuidado de uno mismo, ¿no? Schopenhauer, hoy muy leído, por ejemplo, ¿no? Lo explicaba esta mañana en el aula, ¿no? El arte de ser feliz en 50 reglas. Pues bueno, ¿quieres ser feliz? Lucha contra la envidia. O, ¿quieres ser menos desgraciado? Trata de domesticar la envidia, porque la envidia es un tipo de pasión de mal que te corroe por dentro. Claro, otra cosa es cómo hacerlo, bien, pero la máxima es útil en el siglo XIX, Schopenhauer murió en 1860, pero es que es útil en 2017, ¿no? Por aquí diría, ¿no? ¿Y entonces estaríamos acercando la tarea de la filosofía a la psicología o es la psicología la que se acerca a la filosofía? Bueno, la madre de la psicología es la filosofía, es decir, el primer tratado que encontramos en la historia del pensamiento que tenga como nombre el tratado del alma, psicología, es Aristóteles. Igual no gustan los psicólogos, pero la madre del cordero, digamos, es la filosofía, como también lo es de la pedagogía, ¿no? Por lo tanto, la primera disciplina que se plantea lo que es la psique, que luego se traduce como ánima, latín, y el cuidado de ese ámbito o dimensión intangible del ser humano que llamamos el alma, es la filosofía, discutiblemente, ¿no? Es Platón, es Aristóteles, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que no es psicología? Filosofía, y cuando yo propongo la filosofía como cura mundi, cura anime, no es meterme en el berenjenal de la psicología, porque, primero, el método es distinto, y segundo, la otra parte, cura mundi, es decir, yo entiendo la tarea del filósofo, no solo en la clave de autoanálisis y cuidado de lo que Cristeva diría los males del alma, o las enfermedades del alma, que son muchas, una es envidia, la otra es el resentimiento, trato de organizarlo en el libro que he citado, sino también del mundo, es decir, consumismo, o el hipoconsumismo, o, qué sé yo, el individualismo o el hiperindividualismo, ¿no? Bueno, estos son enfermedades del mundo, y entonces, claro, que tienen efectos en la psique individual, sí, pero sobre todo en la psique colectiva, sobre todo en los modos de vivir y sobre todo las consecuencias que tienen para miles de personas, ¿no? El racismo, el sexismo, esos ismos, el economicismo, ¿no? que tenemos tan sumamente inoculados en la sociedad, son males del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que el filósofo, a diferencia del psicólogo, primero el método, son diferentes, hay muchas escuelas en psicología, habrá variedad enorme, también en filosofía, lógicamente, pero no sólo una mirada sobre el sujeto, sino también sobre el mundo, y en segundo lugar, la voluntad de cuidar ese mundo, ¿no? Cuidarlo en el sentido de preservarlo, valorarlo, dignificarlo, ¿no? Por ejemplo, una rama, ¿no?, de la filosofía contemporánea que tiene tanto interés, ¿no? La denominada, pues, ecofilosofía o filosofía verde o filosofía medioambiental, en el plano de la ética aplicada, hablamos de ecoética o ética medioambiental, ¿no? Bueno, en un contexto de cambio climático, de desertización, de lluvia ácida, de hueco en la capa de ozono, de deforestación, de contaminación de ríos, océanos, mares, y de, en definitiva, de cataclisma ecológico, si será la rama, ¿no? Constataciones, bueno, pues, no es extraño que emerja con fuerza esta ecología verde o ecofilosofía, que tenga una finalidad pensar cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que consumir, cómo tenemos que producir para preservar ese bien que es la naturaleza, no es sólo para nosotros, sino para aquello que dice también Hans Jonas, las generaciones futuras, ¿no? O las generaciones venideras, ¿no? Claro, esto para mí escapa al campo de la psicología, eso mismo que estoy diciendo, ¿no? Y en cambio entra de lleno en el campo de la filosofía tal y como un servidor la concibe, ¿no? Que es cuidado del mundo, ¿no? Reivindica es una figura de filósofo muy potente y no obstante tengo la impresión de que los filósofos están desaparecidos del mundo, o no sé si son los filósofos como figura o la filosofía. Sí. Bueno, esta es una constatación que yo comparto, tampoco creo que esto sea una novedad, es decir, yo creo que quien conocía a Pascal mientras vivía, quien conocía a Soren Kierkegaard más allá de sus contemporáneos, quien conocía a Schopenhauer, a Nietzsche. Por lo tanto, la invisibilidad de la figura yo no creo que sea un fenómeno solo actual, primer dato, lo cual no tranquiliza a nadie, pero a veces tenemos la imagen de que antes sí que la palabra de los filósofos, primero, ¿quién estaba en las aulas? Uno. Dos. ¿Quién sabía leer? Tres. ¿Quién podía adquirir un libro? Cuatro. Es decir, bueno, el eco que pudo tener en su momento pues Hegel, que lo tuvo, quizás mucho menos que puede tener un blogger de 15 años explicando lo que es Lady Gaga, es decir, el eco mediático. Cuando primero quiero relativizar que esa invisibilidad o ese lugar marginal o casi diría el exilio de la filosofía de la vida política y de la vida social, yo creo que es una constante en la historia. Sago algunas excepciones. Dos. A pesar de ello, miro el lado positivo. Sí que es verdad que tanto en Francia, tanto en Italia, tanto en Estados Unidos como en el contexto anglosajón en general, hombre, emergen figuras en el ámbito de la filosofía con una voluntad de claridad. Pero de Ortega, ¿no? La claridad es la cortesía del filósofo. Una voluntad de claridad y con la voluntad de ser útiles a la sociedad y de estar en los debates y de no tener como función básica la de simplemente sacar brillo a las figuras del pasado, como un conservador del museo. A veces nos han dicho también esta función. Ustedes van conservando un museo de los grandes mamuts, ¿no? No, 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 ni hablar, no. Tenemos filósofos que están en la radio, que están en la televisión, que están en la prensa, que están en los debates sociales, que están ahí donde hay temas a decidir en el ámbito mediático, en el ámbito empresarial, en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito académico, por supuesto. Lo que pasa es que es verdad que en términos generales en relación con otras figuras es muy residual o es muy minoritario, ¿no? Pero sí que es verdad que eso se debe en gran parte al uso y manejo del lenguaje. Tenemos un gran problema con el lenguaje. Creo que esto tenemos que subrayar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo parto de la idea que el lenguaje tiene como principal objetivo la comunicación de un mensaje, ¿no? ¿Qué ocurre en ocasiones? Que el lenguaje que utilizamos en filosofía, especialmente en el ámbito académico, es tan esotérico, es tan hermético, ¿no? La filosofía hermética, ¿no? O tan elitista, o incluso diría tan sumamente abstracto, que entonces solo es para uso y consumo de iniciados. Consecuencia final, los libros no se leen, el filósofo es ininteligible, habla de cosas que nadie entiende, no interesan a nadie, los jóvenes se interesan por la filosofía gracias a un esperpente que se llama Merlí, pero bueno, con todo el interés que puede haber suscitado, constatado por el número de matrículas que ha aumentado, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿y eso cómo se explica? Y en cambio, fíjate qué ocurre. Cuando uno de esos filósofos que tiene capacidad de este idiotecto propio, ¿no? es capaz de un lenguaje exotérico que pueda llegar al gran público, entonces enlazas con una cantidad de personas que hasta aquel momento no contaban con tu existencia y que empiezan a tener interés por el discurso y por lo que se trata en ese discurso, ¿no? Yo creo que eso no es nuevo porque también lo encontramos en filósofos antiguos, modernos y contemporáneos, ¿no? Pongo por caso, ¿no? Ya que he citado Schopenhauer. Pues una cosa es el mundo como voluntad y representación. Bueno, es una obra voluminosa con un lenguaje muy duro, aunque es muy bello también algunos fragmentos y pasajes, pero luego tienes, qué sé yo, ¿no? Los dolores del mundo, ¿no? O tienes el arte de ser feliz o tienes el arte de sobrevivir o tienes el amor a las mujeres y la muerte, ¿no? Son textos que pueden ser comprendidos para la comunidad no filosófica. Yo creo que muchas veces la razón de este éxodo, de este exilio, de esta situación de ostracismo del filósofo se debe al lenguaje, a un idiotecto muy hermético que no considera que sea con una voluntad de precisamente de ser ininteligible, sino que yo creo que es una voluntad de precisión y de rigor lo que conduce ahí, pero la consecuencia final es que te has quedado solo, que nadie entiende lo que usted está diciendo y por lo tanto pierde la función de cuidado del alma y de cuidado del mundo. ¿Y qué ocurre cuando pasa eso? Que en ese terreno invaden outsiders, todo tipo de outsiders, de piratas del espíritu, de piratas del pensamiento, que dado que hay un terreno vacío porque el filósofo se ha quedado amurallado en la cúpula del saber o en la torre de marfil de la academia, pues hablan de lo que es la amistad, el amor, la envidia, los celos, el resentimiento, el más allá, y dices, que por el amor de Dios, claro que todo el mundo tiene derecho a hablar de eso, pero sobre eso hace 2.500 años que se está pensando que es la filia, que es la michitia o que es la amistad, ¿no? Yo creo que eso está ocurriendo de qué manera en nuestro mundo. Y en cambio cuando un filósofo español, francés, italiano, es capaz de salir de este cerco lingüístico y hablar de la amistad, enlaza con el público, siempre y cuando el lenguaje que utilice sea un lenguaje que sintonice con el uso y manejo del lenguaje habitual. El tema del lenguaje no es para mí para entender la situación residual, marginal de la filosofía. También nos ocurre en la enseñanza, eso. No hablo en la universidad, menos en la facultad de filosofía, las personas vienen iniciadas ya y con la voluntad de comprender un lenguaje árbol, difícil, pero ¿por qué vienen tan poco? ¿cuándo podrían venir muchos más? Quizá porque en los procesos anteriores, en el aula hemos hecho grandes discursos sobre el espíritu, sobre el ser, sobre el ente, sobre la nada, sobre la vacuidad. Y el chaval de 17 años dice, bueno, pero yo lo que siento es amistad, es odio, es enamoramiento, son celos, es desesperación, y de eso no me dices nada con las miles de páginas que hay escritas sobre esto a lo largo de la historia. Para mí falla mucho el lenguaje que podría seducir, yo lo experimento, cuando rompes el idioleto es que suena el timbre y no se mueve nadie porque el alumno quiere saber más sobre eso y estás hablando de lo que le pasa en su alma. Y entonces empieza a leer a Cicerón y empieza a leer a Marco Aurelio y empieza a leer a Seneca y empieza a leer a Schoenhauer sin tener que empujarlo y obligarle. Bueno, lo veo así. Justamente te iba a preguntar cómo animar a una persona que no ha estudiado filosofía a acercarse al mundo de la filosofía. Una forma de animarle sería recomendarle ciertas lecturas que superen esa dificultad de lenguaje. Sí. Yo creo que eso está claro. Es decir, cuando presentamos un autor que me dio a la historia de la filosofía contemporánea y además la imparto en facultades que no son de filosofía, por lo tanto tienes un montón de estudiantes que no tienen el más mínimo interés por eso. Sí. Cero interés. Bueno, pero que a mí experimentan el mal en el mundo y lo ven cada día por la pantalla. campos de refugiados, crueldad, violencia de género, guerras, atrocidades. Eso es lo que observan a diario. Bueno, pero ¿y si empezamos a hablar de la banalidad del mal y de Hanah a creer? Es decir, hay que partir de donde están y entonces hay que acercar esos textos que pueden ayudarles a pensar lo que viven y lo que perciben. Y luego sí que puede haber un segundo momento de introducción de conceptos propios ya del lenguaje filosófico. el idiota moral pero empieza por la banalidad del mal. Es decir, no empieces por la sustancia, no empieces por el accidente, no empieces por la potencia y el acto, sino por aquello que es su entorno inmediato. A veces el pretexto es algo que tienen muy presente inmediatamente. la letra de una música de qué sé yo, una cantante que es su ídolo. Una vez lo hicimos en un aula, Amy Winehouse. Venga, letras de Amy Winehouse. Y a partir de ahí empezamos a, de ahí nos fuimos hasta el Evangelio. Bueno, salto mortal, pues que resulta que había un fragmento de Amy Winehouse que era extractar casi un extracto de una frase de Jesús. Ahora no empieces por el Evangelio porque es un libro que tienen absolutamente desconocido, no está ni en su imaginario. Ni pongas en la pizarra Mateo 2.13. Mateo, MT, ¿esto qué significa? Ahora no empieces por el Zaratustra, pero sí empieza con, qué sé yo, pues lo que es lo que es la autenticidad, ¿no? Y lo que es el vitalismo o lo que es la voluntad de vivir, ¿no? Pero yo creo que el método tiene que partir de dónde están las letras que consumen, los ídolos que adoran, los objetos que aprecian, las imágenes que ven, y entonces hacerse la pregunta, ¿no es la crueldad? Entonces podemos ir a Sade, o podemos ir a Schopenhauer, ¿no? Y decir, bueno, ¿lo ven que hay mucha crueldad en el mundo? Sí, sí, muy bien, vamos a pensar lo que es la crueldad. Y aquí tienes un texto de la metafísica de las costumbes de Schopenhauer sobre la crueldad. Ya han leído a Schopenhauer, pero entrando por algo que lamentablemente han visto, pues era una noticia de periódico. Un señor, pues ha troceado a su esposa y la ha metido dentro de una maleta. Bueno, ¿pero esto qué es? Por lo tanto, el método tiene que ser mucho más operativo, no tan intelectualoide y sobre todo suscitar el deseo de aprender. Esto es algo muy socrático, ¿no? Muchas veces lo que pensamos es objetivo, que repita lo que yo he dicho en el aula. Lo ha repetido exactamente un 10. Se ha dejado algún punto 8. Este es un modo de evaluar si usted sabe o no filosofía o si usted sabe o no repetir lo que yo he dicho. Nos equivocamos. Yo tenía un profesor que lo que evaluaba eran preguntas y no respuestas. Esto desconcierta al alumno, ¿no? Formule 10 preguntas. Vaya examen, ¿no? Si generalmente los exámenes responde a preguntas, ¿no? Yo esta tarde después de dejarte a ti tengo un examen. Tengo 80 alumnos que me esperan muy ilusionados de verme después de esta entrevista, ¿no? Están ansiosos de verme, ¿no? Bueno, pues ahora imagínate que fuera con el siguiente examen. Elabora 10 preguntas inteligentes sobre lo explicado en clase. Es un desconcierto máximo, ¿eh? Para ellos, brutal. Ah, pero estábamos acostumbrados a responder a preguntas. Pues lo hagan 10 preguntas inteligentes. Muy difícil hacer una pregunta inteligente. Lo digo el primer día en clase y así ya muchos ya no preguntan más. Porque dicen a ver si no será inteligente. Pero por otro lado es que tendríamos que valorar la potencia del preguntar, ¿no? y la audacia de preguntar y de preguntas políticamente incorrectas. Lo que hace un niño, ¿no? Yo en el libro digo que el niño es un pequeño filósofo. Que a medida que va madurando va abortando el filósofo que hay dentro. Y se va autocensurando cada vez más, ¿no? Pero el niño es un pequeño filósofo, un pequeño metafísico que tiene desparpajo, ¿no? Y dice, bueno, pero a mí me pasó una vez que fui a explicar qué era la ética a quinto y sexto de primaria. Experiencia única, ¿no? Esto lo hacen mucho en Francia. L'éthique raconté aux enfants. O la politique raconté aux enfants. Y aquí un editor tuvo la idea similar y dijo, va, te ponemos delante de niños, te lo grabamos y luego hacemos un libro, apareció, ¿eh? Que era este objetivo, La ética explicada a los niños. ¿Cómo le explicarías a un niño qué es la ética, no? Y bueno, empecé con una parábola sin decir de dónde era, no era del buen samaritano. Digo, bueno, pues si alguien actúa éticamente es el buen samaritano, ¿no? Naturalmente nunca habían oído esta parábola ni siquiera que era el Evangelio ni tampoco era el objetivo allí, pero decir, bueno, pues un señor se para frente a un mal herido, ¿no? Hubo un buen diálogo, pero la pregunta que uno me hizo no me la había hecho ningún alumno durante 24 años en la universidad enseñando ética, ¿no? ¿Qué es? ¿Y por qué tengo que ser buena persona? Es una pregunta metaética, de hecho, ¿no? De hombre, es evidente que tienes que ser buena persona. ¿Sí por qué? ¿Por qué tengo que ser ético? Claro, me quedé mudo, ¿no? Diciendo, bueno, pues ahora ¿cómo respondes a eso, no? Porque si das una razón puede ser muy instrumental, ¿no? Y entonces la ética ¿dónde está? La gratuidad del bien, ¿no? Para ganarte el cielo, vaya ética. Por la cuestión está en que el niño este tipo de preguntas por eso digo que es un filósofo que luego con el tiempo se va se va ablandando y se va se va difuminando. Pero un buen examen sería fórmula de 10 preguntas inteligentes. A ver qué pregunta porque entonces es el grado de hundura de la persona, ¿no? Pero nos equivocamos mucho. Nos damos la filosofía como recetas, como comprimidos, tómesela y se curará y se entenderá con su suegra. Bueno, ¿por qué estupidez de esta, no? Y sabrá lo que es el amor y sabrá lo que es la paciencia y sabrá lo que es el camino a la felicidad pero pero no trates a las personas como como iletrados, ¿no? Es decir, que ser feliz es muy complejo. Schopenhauer dice mire, más que hablar de cómo ser feliz os voy a explicar cómo ser menos desgraciado. No está mal la idea, ¿no? Pues hoy no, hoy hablamos de cómo ser feliz y además en un libro de 15 de 15 reglas y de aplicar mañana. Bueno, por el amor de Dios, esto. Esto es un insulto a la inteligencia. ¿Qué es la felicidad? Te encantará la siguiente pregunta porque es justamente queriendo entrar en un ámbito más íntimo para ir acabando que es para ti la felicidad. Sí. Mira, la felicidad yo la relaciono mucho con un estado de plenitud interior. Cada vez me gusta más la palabra plenitud y menos la palabra felicidad. quizá por el uso abusivo, el maltrato, la frivolidad o la banalidad de esta palabra, ¿no? En cambio, voy al origen griego, eudaimonía, ¿no? Estado de buen ánimo, ¿no? Buen ánimo y la relación también, fíjate, ¿no? De la felicidad con un estado de buen ánimo, no tanto con el confort ni con el placer. Los hijos tienen dos palabras, eudaimonía y hedoné. Nosotros también tenemos dos palabras. Pasa que una la hemos maltratado y ahora sabemos de qué hablamos, ¿no? Pero una cosa es un placer pues sensorial, auditivo, táctil, gustativo, sexual. Otra cosa es la felicidad. Una cosa es tener confortabilidad, estabilidad económica, social, fantástico. ¿Quién no quiere una estabilidad y una confortabilidad? Para nada lo critico. Y otra cosa es ser feliz, es otra cosa. Puedes tener confort y ser muy desgraciado. Aquel texto de Kircher, ¿no? El más desgraciado de los hombres, ¿no? Y por otro lado puedes ser tener situaciones placenteras y no ser feliz, ¿no? Estado de plenitud interior. Claro, la pregunta del millón y eso es cómo se adquiere, cómo se alcanza. Que es la pregunta de Aristóteles, ¿no? Pues todo ser humano por definición quiere ser feliz, pero por otro lado la pregunta y es algo que forma parte de la esencia de la filosofía práctica es pensar el camino hacia esa eudaimonía. Y eso sí que me ha interesado. Y sobre eso sí que me ha interesado escribir y pensar, ¿no? Y por otro lado si tú no me lo preguntas si es un estado de plenitud interior que es la resultante de una serie de procesos, Yo no hablaría de un único camino, ¿no? Siempre hablo de un trípode, ¿no? Por un lado la experiencia de actuar como es debido, para mí este estado de plenitud interior tiene que ver con el ejercicio del deber. Eso es muy kantiano, ya lo sé, pero ejercicio del deber. Es decir, he hecho lo que tenía que hacer. He dicho lo que tenía que decir. Aunque eso me haya generado problemas o menos confort o menos placer. Pero la felicidad tiene mucho que ver con el cumplimiento del deber, el vivir conforme a los propios valores, a las convicciones. En un lenguaje más oriental diríamos vivir conforme al propio Dharma, ¿no? El Dharma, La visión, el deber, el objetivo, la vocación, ¿no? Bien. Dos, la relación. Para mí este estado de plenitud interior tiene mucho que ver con el vínculo y la calidad de los vínculos. De hecho, Aristóteles relaciona íntimamente también la eudaimonía con la filia, la amistad. Puede ser en un mundo feliz sin amigos, si las relaciones con el otro no tienen una mínima calidad, eres vejado, eres humillado, eres maltratado, eres escupido, con la vida. Ahora imagínate que tienes una relación de calidad, de benevolencia, de mutua benevolencia, pues ese es un ingrediente fundamental para ese estado de plenitud. para mí las palabras clave son deber, omisión, vínculo de calidad, que eso incluye muchos elementos de entrada a la amistad, y tres, sentido, sentido, finalidad, orientación, propósito, telos, en griego, Víctor Frankel habla de zim, sentido, orientación, es decir, tener la percepción de que eso que ocupa tu vida tiene sentido. No es una estupidez, no es estéril, no es maladí, y eso lo puede experimentar un docente, lo puede experimentar una enfermera, lo puede experimentar cualquier persona que perciba que el tiempo que dedica a su actividad laboral o a su actividad familiar o a su actividad social tiene sentido, es decir, tiene valor. Ahora imagínate que yo percibo que es estéril el trabajo que hago, o es completamente maladí el tiempo que dedico a una ONG, fácilmente me sentiré infeliz. En cambio, si tú experimentas que eso que haces, por difícil que sea, por poco reconocido que sea, pero que tiene sentido explicar quién era Platón a esos 25 chavales de 17 años que no tienen la menor idea ni el menor interés por el mito de la caverna, y dices, esto tiene sentido, esto es un ingrediente de la felicidad. por eso hablo de un trípode, no excluyo que haya otros pilares, pero para mí felicidad tiene que ver con el estado de plenitud que es la resultante de estas tres experiencias, la del deber cumplido, la de la plenitud de sentido y la de la calidad de los vínculos que estableces con tus allegados. Bueno, esta sería la conclusión. Una última pregunta. ¿Esta la tiene lo espiritual, lo trascendental? No sé, no quiero ponerle tampoco el nombre. Bueno, es una dimensión de la realidad, es una dimensión de la realidad que no es inmediatamente percibible. Es lo que diríamos el capítulo de lo intangible, el capítulo de lo no experimentable a través de los sentidos o a través de nuestras ventanas sensoriales. ¿A qué me refiero? La mayoría de los filósofos se refieren a una dimensión visible de la realidad, el mundo fenomérico, el mundo nouménico, el mundo de las sombras de la caverna y el mundo de la luz fuera de la caverna, la representación, la voluntad de vivir. Es decir, de entrada para mí se refiere a esa esfera que no es inmediatamente perceptible, pero que está ahí. Y eso vale tanto para el mundo como para uno mismo. Segunda afirmación, además, yo creo que es la esencial, que yo del principito, ¿no? Es Alex Ribery, lo esencial es invisible a los ojos, yo es que me lo creo. A veces se lo digo a un alumno, le digo, mira, tú ya conoces, igual conoces, cada centímetro cuadrado de la piel de esta chica. Dice, sí, profesor, pero cada centímetro cuadrado, bueno, fantástico, no entres en detalles, pero cada centímetro cuadrado. Digo, pero conociendo eso, no la conoces, si no conoces, es lo esencial. Se quedan perplejos. Una cosa es conocer la biología, otra cosa es la biografía de una persona, la cosa es conocer el chasis, ¿no? Lo que diríamos, la fachada de una casa. Otra cosa es entrar dentro, los pasillos, el techo, el subterráneo, las humedades. Entonces, yo creo que cuando decimos lo espiritual o decimos lo anímico, de entrada, nos referimos a esa dimensión de la realidad que está ahí, que es la esencial y es la que no percibimos a través de nuestros sentidos. Que podemos intuir, que podemos, digamos, momentáneamente intuir, hacernos una idea, barruntar sería la palabra más correcta, pero en ningún momento podemos hacer ciencia de eso. Como si fueran destellos, se me ocurre la idea, ¿no? En la caverna entran rayos de luz, pero lo que hay son sombras, ¿no? Y ahí el mismo Schoeman Haber habla de intuir la voluntad de vivir, pero no percibirla, lo que percibes es un árbol. Por lo tanto, para mí se refiere a esta dimensión de la realidad. Por lo tanto, para mí la realidad no se reduce exclusivamente a facta, ¿no? Hechos empíricos al estilo de la cosmovisión positiva. Muy bien. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti y espero ni tengo ganas de verlo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!